¿Qué pasa con el puerto local? Tenemos un relevamiento con respecto a las altas cuencas, tanto del Iguazú como del Paraná. Las dos están con bastante agua, las dos están con lluvias abundantes. Y lo que tenemos es la particularidad de estar sujetos a la liberación de agua por parte de las represas. En el caso del Iguazú tenemos Capanema y Caixa, que son las dos que nosotros tenemos como referencia. Con las dos tenemos un contacto permanente a través de mail y a veces telefónicamente. Las dos nos están alertando de que siguen evacuando agua. Y en el caso del Paraná superior estamos con Itaipú, con lo cual también nos está alertando de que cada tanto van abriendo las compuertas en razón de ir evacuando las lluvias de las altas cuencas del Paraná. Digamos que con el manejo de ambas represas, las previsiones que tenemos nosotros es que se mantengan la altura que estamos teniendo en este momento. Lamentablemente no en un tiempo muy rápido vamos a tener una normalización. Yo creo que la normalización del puerto, sin duda que diciembre se va a ir completo con la situación con la que estamos ahora. Y bueno, fines de diciembre, primeros días de enero, tendremos que tener a ver cómo evolucionan las altas cuencas. Por lo pronto, todo diciembre vamos a mantener la situación en la que tenemos ahora. No más crecida que la que tenemos, pero tampoco la normalización a los niveles habituales. Con respecto a los servicios en cataratas, hay un contacto permanente con la empresa Jungle, que son los expertos en el sistema y a su vez conducidos por los patrones que son los que manejan esas embarcaciones. Ese contacto es permanente y a diario con respecto a la evolución de las aguas y de las crecidas. Así que con ello vamos tomando las decisiones en forma conjunta de si se suspenden o no los servicios. Hoy a la mañana tuvimos el contacto y tomamos la decisión de suspender en principio. Pero eso se va variando permanentemente. Perfecto, las lluvias van a continuar. ¿La situación por ahora está controlada? Sí, sí, sí. De hecho, el puerto funciona con total normalidad. Tanto la balsa que hace el servicio Iguazú Tres Fronteras está funcionando. El catamarán con los servicios de paseos náuticos a la tarde está funcionando. Y las embarcaciones más pequeñas con los servicios a turistas está funcionando. La decisión que solemos tomar con respecto a ello es de suma cautela en razón de que ahí hay personas que trabajan de eso y personas que se ganan su salario a día brindando esos servicios. Así que tampoco vamos a prohibir esa navegación si es que las condiciones de seguridad son óptimas como para que se desarrollen. Por el momento, con la altura que estamos teniendo y con las condiciones como estamos teniendo, todo está funcionando con normalidad. ¡Gracias!